Para mí esta noche no podía faltar la presencia de la persona con la que además estoy grabando un tercer disco después de haber hecho dos discos bastante exitosos dentro de lo que es el panorama de la música de Cantabria. La verdad que no hemos parado, hemos hecho muchísimos conciertos, hemos recorrido mucho camino juntos y para mí es muy especial que salga al escenario esta noche Miguel Cadavieco. Este es el que hace el dúo con el que está actualmente, el dúo jacoso, el Nacional de Parra y lo que hace las pruebas. Ahora lo vas a ver. Estoy muy nervioso de tapar con Marcos Verte. Bueno, Marcos, cuando estaba con su grupo Atlántica Ford, tocando nada más y nada menos que en la isla de Barbados, en Caribe... No, no es verdad, ¿eh? Lo que ha hecho nadie me toca, en serio. Pero es verdad, os aseguro que él estaba tocando en un festival muy importante de música Ford en Barbados, en Caribe. Y en esa época que él estaba tocando ocurrió la catástrofe del Prestige. Marcos compuso una canción preciosa con una letra increíble, como él sabe hacer, y tituló esa canción Lágrimas de sal y arena. Yo, que nunca he estado en el Caribe, pero he estado en Reynosa muchas veces, aproveché esa melodía de Marcos para componer una canción, hacerle una letra a esa melodía, que habla sobre los momentos difíciles de las personas y sobre la amistad.